Voy a invitar a todos los líderes políticos de los que también están aquí y invitar a los que han participado, porque ya se han hecho todo el evento de todos los políticos que están aquí, para que el número de turnos, de los periódicos, la nueva palabra del ámbito de todos los medios, sermastino.es, tienen como evidencia que todos estamos haciendo esta noche. Muy bien, gracias a Andy Sáenz, que decimos que el grupo de hoy, el factor de este grupo de sacerdote, del grupo de la nueva escuela del Partido de Córdoba, que también sigue la próxima concejal. Un aplauso para Carlos Sáenz, la escuela de la gente del Partido de Córdoba. Así que nada, gracias a todos y 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 a todos. Carlos, yo soy feliz, gracias a todos y felicitamos a los empresarios que tuvieron la vida de los que han hecho siempre, siempre, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Muy bien, cada uno cinco centímetros. La gente de los vecinos es la que hacían falta, como dicen que en el otro okay, quien le tengo bueno, con el importante. Y me he perdido así también, a todos y a todos y a todos, y a todos, se verán que hay que que es una observación por favor ya vamos al escenario pero no vamos a ver si usted no está. Si usted no está. Es que usted tiene que ir a la firma de la firma de las cifras y de los mayores de hoy vie hijas de las leyes, ¿no? Es Dios de la mi traves. Y usted tiene que ir a la firma de la firma de las leyes de los mayores de los milagrantes y a los mayores... ...y el signor de la hermosa. Hermoso cinco y el ministro de la Valencia de La Sala de Cabeza de los señores de los autoristas y el truco sobre el callón partido de Córdoba y Guillermo Ináñez. Y nos vamos a ir con los candidatos a Andy Sanz. Andy, gracias Andy. Y nos vamos a decir que es muy bueno con la presencia de los más altos líderes políticos autoritarios de aquí que representan a los delitarios de Estados Unidos. De la parte de nosotros, los delitarios, estamos haciendo una carrera totalmente encaminada hacia el poderoso. Yo me siento muy contento, que cada uno de ustedes también quiera pedir que pase el empresario Luis Quinto y su distinguida Primera Dama, así como también al señor Quinto, que suba al escenario. Señora, ¿señora Caso, por favor? ¿Nos acompaña Rafael Levan? Rafael Levan. Estamos en los profesores, el segundo periodo de esta noche, así que la mamá es para pisar, el segundo periodo de la profesora de Córdoba. Y nos digamos que los parados de hoy, el señor Ligales y los famosos en ámbito. Quiero pedirles, señor Cónsul, que se acerda. No han pedido, no han pedido que hagamos una breve intervención, cada uno de nosotros. Pero en realidad, si lo vamos a hacer, quisiéramos en un momentito de parte de ustedes, y estaremos breves, se les promete que estaremos breves. ¿Y dónde se encuentra Luis? Luis es su señora. Bueno, de parte mía, quiero felicitar a Luis, a su familia, por esta gran celebración, por esta apertura. es precisamente abrir negocios y empresas como esta, lo que ha de ayudar a fortalecer nuestra comunidad dominicana, nuestra comunidad latina, nuestra familia inmigrante, muy especialmente aquí en el Bronx, con cada negocio que abre, se le ofrece empleo y se le da sostén a nuestras familias, pero también se trae estabilidad al vecindario y se está fortaleciendo la economía de la ciudad, del Estado y del país. también estamos demostrando a las autoridades y a los demás grupos técnicos que nosotros como dominicanos, como latinos, como inmigrantes, estamos contribuyendo a esta comunidad, a este condado del Bronx, a esta ciudad y a este país. por eso que estamos aquí celebrando en alto nosotros que le representamos en el gobierno estatal y también en el gobierno de nuestro país y también a nivel de la ciudad. Yo creo que la etapa inicial de un negocio es crítica y tenemos que estar conscientes que tenemos que apoyar cada negocio que abre para que sea exitoso porque eso fortalece nuestra comunidad, nuestra economía. Les felicito a Luis y les exhorto a que vengamos aquí para que sea un negocio que triunfa porque con un triunfo triunfa nuestra comunidad. Como un nuevo federalista que inicia su labor puede controlar a su amigo y con todo lo que tiene el cáncer para ayudarle a Eterra hacia adelante como me toca hacerlo con toda nuestra comunidad y lo voy a hacer junto con mi colega Nelson Carlos que somos los dos dominicanos en la asamblea estatal representando toda nuestra comunidad dominicana, latina, inmigrante, jugante en esta ciudad. Muchísimas gracias. y ahora les presento al señor Carlos de pronto buenas noches a todos ustedes queremos hacerle una pequeña solicitud ustedes saben que en el día de ayer falleció con Freddy Beragolco un tremendo minorista productor del programa de esta edición que tuvo un programa que duró más de 30 años en bordo de la semana y también últimamente también programa conjunto y Freddy queremos solicitarle que guardemos un minuto de silencio en la memoria de don Freddy Beragolco por favor un minuto de silencio presidencio continuaremos un minuto de silencio para escuchar a los dos invitados de su gobierno de escenario con respecto de la reunión de su lenta por favor por favor un momento de silencio por favor un momento de silencio de su gobierno y de su estado que han cumplido los documentos que no pueden ser debido a la pregunta de los bravos de la pregunta que ahora expone el 3 de su lenta muchas gracias muchas gracias por acoger este llamado y realmente yo creo que ya está bueno el discurso y vamos a presentar nuevamente a Luis para que Dios lo proteja a él y a su familia y le deseamos los mayores éxitos en este nuevo negocio muchas gracias 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 a los hermanos y un abrazo para los hermanos todos los hermanos que te han publicado ahora pedimos por favor nosotros Gracias.